Desde los ocho años. Se inició con una actividad escolar, o sea, era la preparación... Y sobre todo eran maestras. Era la época que también, a nivel de magisterio, la parte de danzas no era lo mismo que hoy. Entonces, los maestras salían teniendo un conocimiento de danza también. A partir de la etapa que yo entro, a nivel liceal, ahí sí, agarro con nada menos que Mario Ríos, yo iba a la Procuraduría, luego paso al Colegio de Monjas. Y bueno, ahí sí hubo un poco de baile español, porque lógicamente a los monjas era lo que más les gustaba. Pero fue de esa manera que me fui acercando a lo que es la danza. Yo creo que hubo un click donde ya no quería jugar, donde me interesaba subir a un escenario para otras cosas. Pero creo que empezó a partir de los 15. Creo que hasta los 15 años yo no tuve conciencia de lo que era subir a un escenario. que fue en una iglesia, de poder seguir bailando y de demostrar lo que yo estaba. Y fue cuando empecé a ir. Y si vos aprendías en el liceo, era Laura, ya estará. O sea que vos ibas a ir a compañeros, que cuando yo dejo mi actividad a los 20 dentro de la iglesia, porque dejo la iglesia, me siguieron acompañando. Primero fue el tema político, la dictadura, y bueno, no fueron los mejores años de mi vida. Y en el 75 yo ingreso a, tenía que tener su vestuario, por supuesto, de patria vieja, patria nueva, de todos los estamentos sociales habidos y por haber, porque me pasa bien, porque bueno, luego vino todo un desarme. Teresita y Yelle se retiran, o los retiran, del pericón, ingreso a Uruguay Nieto, yo estuve un periodo muy corto con Uruguay Nieto como director, y ahí me ofrecen irme a Potros y Palmas y a dirigirme en direcciones diferentes. Uruguay más en lo que era la puesta en escena y el tema de vestuario, la personificación, lo que era cada personaje, cada interpretación. Era más de montar lo que era una estampa, sin argumentos. Y me chojó, me acuerdo al principio, las propuestas de él, porque no tenían nada que ver con lo que nosotros llamé. En todos los departamentos habidos y por haber, y fuera del país, por Dios, que salíamos en ómnibus con los nocheros, los bolleros, más la asociación de la entrevista del pericón, con todo el oficial. Yo no participé tanto en esa etapa, porque era del equipo nuevo, vamos a decir, de los que eran más para las empresas, porque también se hacían muchas actuaciones a nivel de empresas. Bailar tocando en vivo los sábados y nosotros bailar en el patio. Esa noche fue mágica. Tenerlos allí, una cosa era escucharlos por un disco y bailar con un disco de ellos, y otra cosa era tenerlos ahí en vivo y en directo, tocando, cantando, ellos bailando. Y ya se hicieron un cambio a nivel del folclore. Habíamos hablado de lo que fueron las décadas anteriores, que éramos todos parecidos y todos nos vestíamos iguales. Bueno, acá empieza a haber un cambio en cuanto a ser un grupo que se viste todos iguales. Eran grupos que como que no tenían mucha incidencia dentro de lo que se trataba, era más que nada demostrar. Un disfrute al bailar y coordinar, que fueran más o menos. No pasaba en lo que era el pericón. El pericón en aquel momento era lo máximo. A nivel bailarines, a nivel cuerpo de baile, a nivel directores. Todo comienza, por ejemplo, el cielito a trabajar más en lo que era la danza de salón. Mientras que Elías Regules continúa trabajando en lo que son las danzas de campo. O sea, empieza a abrirse un poco el espectro. A su vez, el cielito impulsiona más en algunas danzas de carácter más del norte. Todos cuando íbamos a las peñas, el cielito, por supuesto, era la gran peña. Llevábamos todos. Compañera de trabajo para ofertarme como directora de un cuerpo de baile en Potrosipal. Lo cual no era real. No había ningún cuerpo de baile. Había la comisión directiva y algunos directivos de la institución, que en aquel momento eran todos militares. A Gata creo que había uno o dos civiles. Acordamos determinadas condiciones. La primera fue crear una escuela para todas las edades. La segunda es que se hicieron a la edad. Y ahí arrancamos toda una tarea que nos llevó prácticamente un año y medio hasta que nos vamos. En un encuentro y conozco a Eleazar Salvarrey, que había llegado de Salto, que me cuenta su experiencia en Salto. Principalmente nosotros trabajamos con toda la parte de danzas uruguayas. Todo lo de patria vieja, patria nueva. Hacíamos también un poco de Salto. La comisión directiva, que vuelvo a reiterar, estaba integrada por militares, me pide que incluya el proceso de eso. Así que ya era como una especie de imposición o como condición, que si yo no hacía eso, mejor que me fuera. Que había conformado el grupo, el grupo de arte de la relación. Un grupo que surge de la corduera tradicional. Y sí, también estuvimos con lo que era el ballet. Por ejemplo, uno de los espectáculos que llevo el ballet fue la misa criolla. Después hicimos de rancho mucho sagnete criollo con la parte tradicional, Pericón, con la investigación. Hace muchas décadas que no existe, que no hubo rubro suficiente como para continuar. Y proyección. Y bueno, yo no puedo decirle a un ave cuándo quiere volar, que surge en el 97, pero viene en el 2004. Parece que puede estar conforme con lo que está dando, nunca puede estar conforme con lo que sabe, nunca puede estar conforme consigo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.